Esta mañana creo que fue las pocas veces que no me levanté con ganas de quedarme en la cama, pero cuando miré por la ventana y me di cuenta que llovía, sentí que tendría que aprovecharlo de alguna manera. Y se me presentaron varias situaciones a resolver. La primera es sacar el canasto de la ropa de abajo de la cortina y llamar a alguien para que la arregle. Esto no va para más. La segunda, como siempre, correr a sacar la ropa del tender antes de que sea demasiado tarde. Y la última, aprovechar que bajó un poquito la temperatura y comer algo bien rico. Pero primero, lavarme las patas, me parece. Parecería que la recomendación de hoy es la primera, lavarme las patas, me parece. Hoy vino como anillo al dedo porque si un director de arte vería lo que es este lugar con un día de lluvia como hoy y con lo que voy a comer, firmaría contrato para hacer la película de Ramita, el bajonero perdido en la ciudad de Buenos Aires. En realidad sabemos que no tendría que llamarse así, tendría que llamarse un pelado comiendo un día de lluvia. Efectivamente. Sé que va contra los principios del comité bajonero, contra el primero de los diez mandamientos del comité bajonero, pero miren lo que es esto. Miren qué hermosa panera cargada de distintos pancitos, que no los voy a manosear todos. Pancito negro, pancito normal, pancito cortado y tostado con aceite de oliva y orégano. Muy bien. Alta panera. Glicines. Me acuerdo de chicos, me encantaban los glicines y después les fui tomando bastante bronca. Y a diferencia de lo que viene sucediendo en todos lados, que te dan una mayonesita de zanahoria o de remolacha, no. Acá seguimos con la tradición y te dan la mini manteca que me está tentando de llenarme con pan, pero no lo voy a hacer. Porque lo que me pedí para comer, lo estoy esperando hace meses. Me pedí escalope con puré mixto y creo que ese debería ser otro mandamiento del comité bajonero. Si tienes la opción, hijo mío, de pedir puré mixto, no lo dudes y entrégate al placer. Ya lo voy a sacar los mandamientos. Téngame paciencia. Y para beber, me pedí un cuartito de vino, que por lo que me dijeron sería una copita y un poquito más, acompañado con el clásico sifón de soda. Lo que sí, les bajo el pulgar, pero nada. Es mínimo, porque la buena onda que tienen acá, increíble. Me vieron que estaba como medio perdido buscando dónde sentarme y me dijeron, ¿qué necesitás? ¿Te pongo a llevar en algo? Me dijeron, siéntate por acá, no hay problema, ¿qué filmes? ¿Qué necesitás? Muy buena onda. Pero ustedes saben que estas copitas las odio, porque no son ni copita ni vaso. Pero hay tan buena onda, así que ese medio punto que le restaría, no lo voy a hacer. Sale ese vinito y sale como se dice, asustarlo. Una pequeña asustadita para ese vino tinto. ¿Eso es mío? Oh, el tamaño del escalope. Increíble. Y la temperatura del puré, creo que me voy a terminar quemando porque la desesperación que tengo por probarlo, miren. Mmm, qué miedo me da esta temperatura. Qué al pedo que estoy soplando el puré, ¿eh? Mirá que lo digo siempre y termino haciendo lo mismo. Mmm, papito. Oh, estas papas, ¿de dónde las sacaron? Y la diva principal, el escalope tamaño zapatilla 42-43. Gracias al Dios que corresponda por este hermoso día, o sea, gracias al cambio climático por esta hermosa lluvia de enero que me permite disfrutar de este hermoso escalope acompañado del Comité Bajonero. Y recuerda, hijo mío, nunca permitas que nadie te diga cuánto limón es suficiente para tu escalope. Nunca. Un escalope está bien hecho. ¿Quién soy yo para decir si está bien hecho o no? Nadie. Pero comí muchísimos escalopes y mi madre hace el mejor escalope de turdera. Y este escalope, me arriesgo a decir que es el mejor de Almagro y mirá, ¿el mejor de la ciudad de Buenos Aires? Tal vez. Un escalope es bueno cuando no se desarma nada del rebosado. ¡Ya cómete la maldita naranja! Ustedes saben que cuando aparece ese enojo en mi cara, no es de disgusto, sino de placer y de no entender cómo no vine antes a este lugar. Le agradezco al Comité Bajonero porque me habrán recomendado fácil 10 veces este lugar. Y han dado en el clavo. Y ahora sí, a hacerlo más hermoso, a mezclar los dos purés con este escalope y armar el bocado perfecto en búsqueda de la felicidad. Mirá si estará bueno el escalope, que no me quejé de las servilletas, ¿eh? Y me estoy olvidando de algo, de agregarle mayonesa. En este caso, fanacola. Pero yo creo que con el limón que le tiré ya es suficiente. Ahora sí, mayonesa, escalope, puré de zapallo, puré de papa. Y vamos arriba al Comité Bajonero. Gracias por tanto. Perdón por tampoco. Y los que nunca han comido escalope, y no generalicemos porque seguramente debe haber algún perdido por ahí que nunca comió un escalope, se estará preguntando, Rami, pero es lo mismo que una milanesa. ¿Por qué ahí te gusta tanto? No es lo mismo. No. Voy a sacarme la duda, porque no quiero hablar al pedo. ¿El escalope, la... ¿El rebozado qué es? Harina y huevo. Nada más. Es la marinera, como le dicen, la famosa marinera. Pero sucede eso, que cuando te encontrás con la sencillez, aparece la magia. Y dije que no lo iba a hacer, pero un poquito, un pancito, mirá lo que sé, un pancito chiquete. Una cosita, un... No, no me deciste. No, no me deciste. Le voy a mandar una foto a mi madre, porque hay familias que son fanáticas de algún club de fútbol, de alguna banda de rock o de lo que sea, pero mi familia es fana de los escalopes. Mirá cómo estoy, man. Como un rey. Me acabo de dar cuenta que hay una nueva medición para saber si algo realmente me gustó. Y es que estaba preparando otro bocado, metiéndole puré, metiéndole mayonesa, y todavía no había tragado el bocado que tenía en la boca. Tranquilo, Rami. Masticá, respirá, disfrutá, observá este lugar hermoso. A quién quiero mentir, me voy a seguir atragantando como una bestia. Últimamente me sucede que no estoy tomando mucho alcohol. O sea, cuando salgo mucho me tomo dos birras, un ferné. Porque al otro día el cuerpo me despierto como muy gris. Onda, como la garganta toda seca. Pero qué cosa hermosa comer con vino. Es como ir a jugar al fútbol con zapatillas nuevas. Una cosa así. La señal de que esté transpirando es que tengo que bajar un cambio, respirar y descansar. Increíble esto. De otro planeta. Aprovechando el día de lluvia que está haciendo afuera, quiero resaltar algo que nos va a hacer crecer como sociedad. Si usted tiene paraguas y está caminando por la calle, no camine por el techito. El techito está para la gente que no tiene paraguas, como yo. Si te pasa de cruzarte con alguien tan forro como para no ver esa situación, vos seguí caminando por el techito. Si te viene de frente que se corra él o ella, si tiene paraguas, no vos. Este es un mensaje del Comité Bajonero. Cancelame el café, porque no puedo más. Ah, no les dije el precio, porque ya me van a preguntar. Plato principal, bebida y postre y café, no o café, las dos cosas, 340 pesos. Y en realidad no estoy aceptando el postre, porque tengo algo ahí preparado. En realidad estoy llegando tarde a la radio, porque estoy haciendo radio durante todo enero, los martes y jueves en Dos Gordas y Una Rubia, que es el programa de Señorita Bimbo y Noelia Custodio, que si no vieron el video, acá hay un video que grabé con ellas el año pasado. Y estoy llegando tarde. Así que para que no me puteen, voy a llegar con postre. Salud. ¿Querés que te lea otro mensaje? Dice, oyente, yo una vez soñé que estaba desnudo abajo de la mesa de mi colegio y todos me miraban. ¿Cáil de hot? ¿Terminó el colegio esa persona? Ay, pregunta clave. Es muy probable que no. Bueno, ahora sí. A ver, ¿qué dice? Para el número uno del bajón, un corazoncito de pop. Esto es lo más cheto que recibí en el año. Mirá, abrilo. Buah. Mirá eso. No. Agarra uno, ¿cuál querés? ¿Cuál es? ¿Cuál es cuál? No, estos son los veganos, pero vos no... No, quiero uno... Creo que te chupa un huevo. Voy a averiguarlo. Quiero uno especista. Quiero uno especista. ¿Vos decís que este es especista? Sí, ese sí. Entonces vamos con este. Le expropiaron la leche a la vaca. Por acá, menos mal que mandaron un montón. ¿Me recomendás algún especial? No. ¿Los gregas son los que tienen cositas rojas encima? Vegano es el que dice vegano. El Grecia y México. Y fijate cuál es eso de detectarlos. ¿Estás chupando? Creo que este. ¿El rojito? Bueno, entrale a ese. Bueno, yo voy por este porque sé que tiene una cosa como fruto del bosque adentro. Esto no es un helado, sino es un bomboncito con forma de helado. Le voy a subir una historia. Mirá lo que es. Es una cosita hermosa, no es como un helado. No, es otra cosa. Es una delicatese. Es una delicatese, efectivamente. Muy bueno, ¿dónde estamos? En Palermo. Ah, es que tengo un montón de helado en mi freezer. Oh, pobre. Decíle o voy boteando acá, por favor. Va para YouTube. Tengo un montón de helado en mi freezer, pero voy a tener que pasar. Y no contento con uno, me comí otro tamaño doble y estuve así toda la tarde planteándome cómo puede ser esto, no lo puedo creer. Es increíble. Al punto en el que me ensucié la remera y después me olvidé la cámara grabando hasta acá, llegó el video de hoy. Muchas gracias por mirarlo. No se olviden de seguirme en Instagram que es arroba ramita gram y de suscribirse a este hermoso canal. ¡Suscríbete al canal!